Dale vuelta 360 Rompió toda, ganó todo Me encanta Wos, lo banco una banda Y nada, ya sé que esto va a ser un tema cargado de barras Corta, corta Cargado de energía Vamos con eso, con arrancármelo de Wos A ver que nos trajo el Wosito Ok Banco ¿Hay subtítulos? Si yo lo pongo, ¿ustedes lo ven? Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Amigo, me pasa con los temas de Wos Que me da cosa ponerle pausas para reaccionarlos Porque te meten en un mood muy zarpado Y como que yo corto Me van a decir ¿Quién es el boludo de pelo azul que está cortando el tema de Wos a la mitad Para comentar cualquier boludez? Si, soy yo, gente Perdónenme, discúlpenme Está toda la mejor Pero es un temazo esto O sea, ya le veo ahí la... Lo tiene, lo tiene, lo tiene Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh Para, 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 para ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de suscribirte a mi canal de música Por acá, por acá arriba Eh, dale Anda a suscribirte, te espero ¿Ya está? ¿Listo? Sigamos No me pidas que no vuelva a intentar Me encanta el plano O sea, está muy buena la idea de que armaron ahí los filmmakers Del micrófono totalmente ladeado hacia abajo, acostado, en una habitación Eh, banco, banco, banco mucho Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es un falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma Bailando en mi corazón rabioso Entender todo Bueno, de hecho acá se ven Se ven los rieles para el traveling de la cámara Eh, no, no, no No estoy viendo bien los acordes de la guitarra Pero por lo que estoy viendo Ahora voy a ver bien Eh, es un tema que Que me dan ganas de De aprender a tocarlo Creo que una vuelta de cuatro acordes Tranqui De tener alguna Alguna segunda parte Para un estribo Pero zarpado, amigo El Blah Es un zarpado Es un zarpado Creo que uno de los productores Que más, que más me sepan Como, como laburan, boludo Y aparte de su Su apariencia, ¿no? El bigote Los rodetitos de pelo Está ahí con, con, con la Con las chanclas, bro Está re tranca el loco Todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo hebreo Y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto Y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien Es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Tío, barrón, amigo Todo para estar mal Lo debo ser yo Presintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un saxo Si queremos sexo ¡Oh! Claro que sí, vos Claro Claro, claro Me dio una gana de tocar el saxo, gente Tengo el saxo al pedo ahí No estoy tocando el saxo La primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron De que se me ocurre un chiste ¿Cómo van a convencerme De que la magia no existe? ¡Oh! Y no tengo pensado Hundirme a acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que diferente, que es vos, boludo En la escena argentina es un distinto Me intriga mucho que va a pasar con vos de acá Cinco años, gente Alguien, alguien se imagina Díganmelo en los comentarios No sé si va a terminar No sé en qué puede terminar vos, boludo Literal O sea Me gusta mucho la carrera vos El cambio que tuvo El estilo Como Totalmente fiel a lo suyo Las fusiones que tiene con el rock nacional Vale, vale A ver Top Vos Top tier Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar ¿Perdinó? Ahí está ¿Qué? ¡Joder! Realizado por la casa al lado Y giró por Rafael Nini Tomás Kula Aprendeció por Dito Records Me encantó Me encantó, amigo Me encantó, me encantó Gente, estábamos escuchados Arrancármelo de Wos Me encantó Me encantó, me encantó Siento que Wos En una época Donde quizás el mainstream argentino Está yendo tanto por el reggaetón Por ritmos más comerciales Que se yo También un poquito de trap Te meten ahí Wos se mantiene fiel a su estilo Y de la nada Te saca, te saca este tema Totalmente acústico, boludo Una locura, una locura Me gustaron los cambios Del flow tranquilo, grave A un flow más arriba Ahí con Creo que algo que Es muy llamativo de Wos Es como rompe su Wos Desde las batallas Hasta ahora en los temas Es como Tiene un lindo color de Wos Un lindo color de Wos Un lindo color de Wos Gente, por acá, por acá Por acá Te va a estar saliendo Mi canal de música Y también este es mi canal de reacciones Estamos por llegar a 900 suscriptores Suscribite Haceme el aguante Yo sé que vos querés hacerme el aguante Ayúdame con un like Con un comentario Bueno, malo Lo que vos quieras Lo que vos quieras Por favor Nos estamos viendo en la próxima Y esto es un temazo Quiero más Wos en este 2022 Necesito que salga otro álbum Algo ahí Urgente Así que nos estamos viendo Chau chau Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir Gracias por ver el agua no puedo vivir Gracias por ver el agua no puedo vivir